Ahí es la Carbón, tenemos aquí a la Carbón que está jugando con los niños, con los hijos de la Nuit y del Mr. Rune Jr. Este es el Thor, esta es la Zendaya, la Perita de Marimar, la Kaudei, aquí tenemos a la Kaudei, hola bonita Kaudei. Está la Carbón, aquí tenemos a la Agua, la Galga, hola Agua bonita, hola, hola bonita, luego entras a jugar con los niños. Está aquí la Carbón jugando con los niños, están aquí todos jugando, en el recreo, que hace un día muy bueno, después de tanto frío y tanta helada, están aquí jugando, dándoles el solcito, que hoy hace un día muy bueno. Hola chiquininas, hola bonitas, hola, anda que estás mal ahí, en tu camita el solcito, hola Kaudei, hola bonitas, hola, hola. Y aquí está la Carbón, que está siendo la que hace la guardesa de los niños, en la guardería, el Carbón, tú los cuidas a que sí, los enseñas, hasta corriendo con ellos un montón, y parecía ser una moto, por eso está con la lengua por fuera. Ay, los niños que bien se lo pasan aquí al solcito, en el recreo. Bonito, muy bien. Hola Thor, este es el Thor. ¿Dónde está la Samba? Samba, Samba, mira, ah, la Samba es esta. Aquí está la Samba, la perrita de Willy, que se va a Estados Unidos, ya dentro de muy poco. Dice, hey Willy, hey Willy, I am Samba, I am Samba, ay la Samba, I am Samba. Willy, this is Samba. Ay, mírala que guapa, mírala que guapa. Muy bien, muy bien. La Carbón y la Agua. Adiós Agua, bonita. Agua. Y adiós, hola, bonita. Y la Carbón, que también quiere. Adiós, adiós, los niños. Samba, hola, Samba, bonita. Mira la que guapa, la Samba. Ya se va a ir dentro de unos días. Bonita, un viaje un poco largo, pero muy bien. Y adiós, los niños, adiós. Adiós.